Por la señal a Santa Cruz de nuestros enemigos, liberanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuentan que una vez un tirano convocó a uno de sus súbditos a su presencia y le ordenó que hiciera una cadena. El pobre herrero fue a forjar aquella cadena. Cuando la presentó al rey, temeroso, se le ordenó que la hiciera el doble de largo. Y así fueron pidiéndole varias veces que la alargara. Y cuando la cadena era ya muy difícil de cargar, cuando impedía los movimientos de aquella persona, aquel tirano ordenó a los sirvientes que ataran al pobre herrero con su cadena y lo echaran en la mazmorra. Esa es la labor del diablo. Fíjate cómo, pues esas, cómo podríamos decir, adicciones, la anorexia, el vicio del juego, los videojuegos, el abuso del alcohol, el abuso de drogas, la pornografía, nadie te fuerza a hacerlo. Libremente vas forjando una cadena, cada vez más pesada, que te hace cada vez más débil para liberarte, hasta que se crea una adicción. No hay ninguna duda. Tú, Señor, nos quieres libres, muy libres, muy libres. Pero esas adicciones esclavizan, quitan libertad. Libremente podemos esclavizarnos. Qué maravilla, Señor, que en lugar de esclavizarnos a las cosas, nos esclavicemos libremente a Ti. Y en cambio, si forjamos esas cadenas, podemos perder la libertad para la cual fuimos creados. Te cuento que al poco de ordenarme sacerdote, tuve la fortuna de vivir en una ciudad que fue capital de imperio, la antigua Valladolid, lugar de gente culta, amable, elegante. Y al caminar temprano, camino a misa, pasaba por un colegio. Y muy cerca de la entrada de aquel colegio, de la reja de entrada, había una jaula vacía. Luego me contaron que en esa jaula había un águila. No sé si las has visto. Son animales majestuosos en pleno vuelo. Pero esta no volaba. Resulta que al final de un retiro que San José María predicó en ese colegio, caminaba con uno de los que habían participado, que recuerda que aquel águila, desplumada, comía desperdicios y no daba ningún indicio de querer volar. Aquella imagen inspiró estas palabras. Me dio pena aquel animal solitario, arrojado, que había nacido para subir muy alto y mirar de frente al sol. Podemos remontarnos hasta las humildes alturas del amor de Dios, del servicio a todos los hombres. Pero para eso es preciso que no haya recovecos en el alma donde no pueda entrar el sol de Jesucristo. Hemos de echar fuera todas las preocupaciones que nos aparten de él. Y así, fíjate qué ideal tan bonito nos presenta San José María, Cristo en tu inteligencia, Cristo en tus labios, Cristo en tu corazón, Cristo en tus obras. Toda la vida, el corazón y las obras, la inteligencia y las palabras, llena de Dios. Qué ideal tan bonito, ¿no? Y eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a liberarnos para que en toda nuestra vida esté llena de ti. Tú, Señor, creaste el placer y es una cosa maravillosa, como una resonancia del bien que realizamos. Pues dice Víctor Frank que el hombre es feliz cuando busca las cosas buenas, no cuando busca el placer con el que suelen venir acompañadas. Perseguir el placer en lugar de realizar aquello que da sentido a tu vida es señal de enfermedad, de que has perdido el objetivo. Tú, Señor, me quieres para cosas grandes. Quieres que vuele alto como las águilas, aunque las alas me puedan pesar. Y la única felicidad real y completa se encuentra en ti. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Tratar de satisfacer nuestro anhelo de felicidad con cosas sería como rascar la piel que pica. Te alivia la incomodidad durante los primeros segundos, pero la sensación de ardor termina siendo mucho peor y a lo mejor te puedes hasta lastimar. Dios quiere llenar tu corazón con su amor. Pero si tu corazón está lleno de basura, ahí no queda lugar para el amor de Dios. Después de haber pasado algún tiempo con Jesús, nos cuenta el Evangelio esa labor liberadora. Los apóstoles son enviados. Han estado conviviendo con Él y ahora Jesús hace una cosa sorprendente. Les da poder. Les da potestad sobre los demonios. Y les da la capacidad de curar enfermedades. Y de haber sido un espectáculo increíble para los propios apóstoles que van caminando y van cruzando distintas aldeas curando a un montón de gente, librando a la gente de sus enfermedades, de los demonios que les poseían. Jesús, nos quieres libres. Nos quieres con salud. Nos quieres alegres. Y algo tan espectacular como el paso de los apóstoles por un montón de aldeas se hace viral. No se comenta otra cosa. Y entonces ocurre lo que vamos a meditar hoy. Tremendo. Herodes, el tetrarca, o sea, el rey de Judea, se enteró de todo lo que había sucedido y se quedó perplejo. Porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo, a Juan lo decapité, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y quiso verlo. Te vuelvo a leer el último renglón porque quizá lo pasaste demasiado rápido. Herodes dijo, a Juan lo decapité yo. Así, como si nada. Más descarado imposible. Pues sí, me divertían sus homilías, me hacía reír o me hacía enojarme. No me dejaba indiferente. Tenía cada ocurrencia. Te imaginas a Juan encerrado en, no sé, en el sótano, en la mazmorra, en aquella fortaleza que había mandado construir Herodes porque había matado a todo el mundo y tenía miedo de que pudiera sublevarse el pueblo. Y entonces bajaba de vez en cuando Herodes, escuchaba las cosas fuertes que le decía Juan, le picaba, le daba un poco de vértigo, le daba un poco de emoción y ya luego subía a su habitación y se portaba mal. ¡Qué asco! Al final, ya cuando le aburrió aquello, lo mató. Quería un payasito, un mago, apariciones, curaciones y exorcismos. La gente frívola, superficial, es todo lo que busca, la excitación mental. Una homilía que le entretenga lo mismo que una noche en Chichen Itza con luna llena y unos danzantes o un poco de pornografía y pagan para tener una experiencia mística. Todo lo que importa es que ellos pasen un buen rato a acumular experiencias o cosas que puedan contar. Y ahora, quiere hacer lo mismo con Jesús. ¡Ah, mira! ¡Qué curioso el tal Jesús ese! ¡Qué cosas chistosas o raras sabrá hacer! No lo puede ver. Herodes no puede ver a Jesús. Para él hubiera sido liberador. Descubrir en Jesús quién le podía liberar de sus vicios. De su lujuria, de su ambición. Y seguro que tú, Señor, hubieras querido curarlo, pero no era posible. Sus ojos no estaban preparados. Pasa una cosa muy curiosa. Nuestros ojos se entrenan para ver sólo una especie de realidad, es una parte de la realidad. Y cuesta mucho que los acostumbremos a otro tipo de realidad. Te pasa cuando de repente, de golpe, prenden todas las luces. O de repente apagan todo. Hace falta acostumbrarse a un tipo de realidad. Herodes conseguía todo lo que se le antojaba. Así fuera la esposa de su hermano Filipo. En el fondo, no le podía interesar ese Jesús. ¿Qué puede darle un rabino pobre que tiene un puñado de discípulos a un rey que lo tiene todo? A un rey rico que va buscando placeres. Se había construido un palacio lleno de cosas. Tenía muchas casas y varias fortalezas. Tenía todo el dinero y el poder del mundo. No se privaba de nada. Tú, Jesús, le dices zorro y parece que le gustaba zorrear. Tenía de todo, pero no tenía corazón. Y si lo tenía, estaba vacío. Como dice el Papa Francisco, cuanto más vacío está el corazón de una persona, más necesita cosas para comprar, poseer y consumir. Ese es Herodes. De hecho, Calígula, el emperador romano, termina destituyéndolo y desterrándolo a León por ser amigo de lo ajeno. Ese afán por tener ponía al descubierto que su corazón era insaciable y nuestro corazón es insaciable. No hay nada que pueda aquietar nuestro corazón más que tú, Señor. A eso se dedican los nuevos ricos, a comprar cosas exóticas, una pantera, un elefante, un razor, una ropa, carros de marca. Terminan por ver en las personas también objetos de placer y te acordarás cuando le presentan a Jesús ya torturado, golpeado, atado. ¡Qué decepción! Este era Jesús. Si viste la película de la pasión, lo dibujan súper bien. Herodes dice, ¡Ah! Como que este era, ¿no? O sea, como no era para tanto. El tipo de cosas a las que está acostumbrada Herodes hacen que no pueda descubrir a Dios teniéndolo en las narices. Y entendemos por qué tú, Jesús, dijiste que sólo los limpios de corazón pueden verte. Madre mía inmaculada, ayúdame a no ir por la vida buscando sólo placeres, cadenas pesadas que se conviertan en adicciones que me impiden volar alto hacia Dios. ayúdame, madre mía, a purificar mi mirada para que con ojos limpios pueda descubrir a Jesús cuando pasa cerca de mi vida para poder abrazarlo y amarlo. y amarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.